muy buenas bienvenidos a vuestro canal en el vídeo de hoy vamos a hablar o vamos a daros un pequeño consejo utilizando la escala eva la escala analógica de dolor bien esta escala se inventó por el doctor hackington en 1976 aproximadamente y se utiliza precisamente para valorar el dolor que una persona puede requerir o puede tener esta escala como veis en la imagen se puntúa del 1 al 10 un dolor 1 2 3 sería un pequeño dolor una pequeña molestia cuando entrenamos a lo mejor siempre típico por ejemplo cuando hacemos un pre banca o un peso muerto bueno notar ciertas tensiones es relativamente normal pero si ese dolor se acentúa por encima del 3 bien empezaríamos a pensar que el ejercicio a nivel técnico por ejemplo un peso muerto un pre banca por la posible ante pulsión de los hombros y ese dolor a punta de dedo localizado dentro del hombro empezaríamos a darle importancia bien un dolor 10 lógicamente hablaríamos de un dolor inhabilitante total casi o cuasi hospitalizante por eso tenemos que remarcar que diferenciaremos entre ambos dolores y utilizaremos esa escala analógica de dolor dentro de nuestro entrenamiento esto será muy útil porque porque cuando tengamos pequeñas molestias notemos oye de repente pues he notado una pequeña molestia vale cuánto 1 2 3 supera ese 3 bien pues si supera ese 3 tendríamos que por ejemplo modificar ese día el ejercicio de entrenamiento no pasaría absolutamente nada por ejemplo si no podemos hacer un peso muerto trabajamos otro ejercicio para la cadena posterior y así podemos seguramente a largo plazo evitar una posible lesión comentarnos escribirnos y contarnos vuestras experiencias espero que os haya gustado el vídeo y que os sea de gran utilidad se agradece mucho vuestra manita arriba y nos vemos en próximos vídeos muchas gracias y